¡Oh! ¡Para que se fíjate! ¡Se hicieron creer que vivís en un mundo feliz! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos el mensaje claro! ¡La calle es nuestra! ¡La calle es nuestra! ¡Y el pueblo sí somos nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con ustedes ahora! ¡Liberta! 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 ¡Una última cosa! ¡Qué lindo estar con ustedes! ¡Se han portado tan bien! ¡Nosotros acá capaz no nos escuchábamos nada y salió como el orto! ¡Pero lo importante! ¡Estamos juntos! ¡Festejando la libertad! ¡Haciendo uso de nuestra sagrada constitución nacional! ¡Es a la que quisieron injuriar! ¡Es a la que quisieron dejar de lado! ¡Por esos decretos total y completamente anticonstitucionales! Lo que les propongo es lo siguiente a muchos de ustedes y a muchos de nosotros estos hijos de mil putas, perdonen mi vocabulario francés los que nos han intimado o nos han intimado judicialmente por haber hecho uso legítimo del artículo 14 de nuestra ley máxima yo propongo que todos los putos días vayamos a las puertas de las fiscalías y exijamos que todas esas intimaciones fraudulentas ¡Salen de baja! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos abajo! ¡Salen de baja! ¡Salen de baja! ¡Salen de baja! ¡Salen de baja!